Charango, poncho, sombrero, cuando canto soy jilguero Charango, poncho, sombrero, así cantando vivo feliz Yo no he nacido para sufrir Así cantando vivo feliz Yo no he nacido para sufrir Yo no he nacido para sufrir Yo no he nacido para sufrir Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero Y sincero, lindo, moreno, soltero Y sincero, lindo, moreno, soltero ¡Eso! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Eso! 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 Trabajo duro conseguí Cuando me falta dinero Trabajo duro conseguí Cuando me falta dinero Lo suficiente para vivir Linda morena para dormir Lo suficiente para vivir Linda morena para dormir Para dormir Para dormir ¡Eso! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Eso! Yo no he nacido para sufrir Yo no he nacido para sufrir El aplauso fuerte, fuerte, fortísimo para todos ustedes Para la zona urbanización Losa Por supuesto, Uñaya Bolivia presente Con todos ustedes, con toda mi linda gente presente Eso, mil felicidades a nuestro preste 2022 A Don Hugo Mamani León Y su querida esposa, Doña Emiliana Torres de Mamani Y por supuesto, sus queridos hijos Y toda la familia Mamani, la familia Torres Eso Seguimos, seguimos Como dice maestro Salud ¿Alguien dijo salud? Nuestros amigos de Santiago Eso Una bulla a nuestros amigos de Santiago Ay, ay, ay Eso, se vinieron bien informaditos Qué lindo Realmente Un abrazo Vamos a bailar Todos, pero todos Eso Como dice maestro Salud Alguien Salud ¡Chula, carácter! ¡Chula! ¡Chula! ¡Chula, carácter! ¡Chula! ¡Chula, carácter! ¡Chula! ¡Chula, carácter! 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 ¡Chula, caráct Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí No, 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 no voy a quererte si eres todo para mí Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Y buscar, si te amarrar ¡Eso! 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 Si tú ya no estás El aplauso para nuestros amigos Para Don Hugo y Doña Emiliana, por supuesto Para toda la familia Mamani, para la familia Torres Seguimos compartiendo la música en sojo amarillo y verde, por supuesto ¿No? Cuando usted maestro Vale Vamos a cantar todos En especial a Don Agustín Torres En el día de sus cumpleaños, por supuesto De parte de su querida esposa y toda su familia Pero cantamos todos Me dices que te vas Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas Me dices que te vas Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino ¡Eso! Te quise con gran pasión y yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejes de mí, será muy triste Más tarde como olvidar nuestro cariño ¡Eso! 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 Cuando te conocí me prometiste Tras de quererme siempre Eternamente Eternamente Cuando te conocí me prometiste Tras de quererme siempre Eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo ¡Eso! 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 Ese aplauso es para su pareja Vamos a cantar toda la familia Mamani La familia Torres La doy a mi Emiliana, mucho gusto Eso No habían podido olvidarte Paloma del alba mía Eso No habían podido olvidarte Paloma del alba mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Y de tal Paloma del alba mía Y de tal Paloma del alba mía Eso Todo registrado Por supuesto Por firmaciones Y creaciones Creative A la familia de nuestro amigo A la familia Condor y con mucho cariño Eso Cantamos Hace poco prometiste Que nunca me olvidaría Hace poco prometiste Que nunca me olvidaría De tus ojos tu sonrisa Solo yo disfrutaría De tus ojos tu sonrisa De tus ojos tu sonrisa De tus ojos tu sonrisa Solo yo disfrutaría De tus ojos tu sonrisa 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 ¡Eso! Ahora sí, la danza sensual ¡Esa! Vamos a bailar caporales Y los bolivaristas de corazón ¡Una manito arriba! ¡Celeste! A ver todos ¡Celeste! Si querés, celeste, que te cueste Hinchas serás del bolivar Aunque la vida te cueste ¡Eso! Hinchas serás del bolivar Aunque la vida te cueste ¡Eso! ¡Tigre! 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 ¡Eso! ¡Qué lindo que es la paz! Tenemos un clásico nacional espectacular El bolivar sin el Stronger no existe El Stronger sin el Bolivar no existe Por lo tanto, somos hermanos y somos amigos Somos rivales en cancha Amigos toda la vida ¡Esa! ¡Esa! Strongista de corazón dice nuestro amigo ¡Eso! ¡Esa Don Huguito! ¡Esa! 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 Canto de tu mojita fuerte de inspiración Sin ti no viviré, sin ti yo lloraré Eres razón de mi vida que nunca olvidaré Sin ti no viviré, sin ti yo lloraré Eres razón de mi vida que nunca olvidaré ¡Eso! 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 ¡Buencoza, give brain! ¡Vamos! Canto, bailo, me diviento como para que me muera Tan cortita es esta vida, ay amorrosa palomita Canto, bailo, me diviento como para que me muera Tan cortita es esta vida, ay amorrosa palomita ¡Eso! ¡Tigre! 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 ¡Fuerza! ¡Eso! 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 Estás pateando, vino. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo sigue a tu vida Quiero ser para ti Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo sigue a tu vida Quiero ser para ti ¡Oh! Esa don Hugo Esa doña Emiliana Y a toda la familia Mamá y todos ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! 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 Quiero olvidar los recuerdos de ayer y volver a empezar Tengo ya mi razón de vivir y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser, confundirme en tus días Respirar de tu aire y saber que eres mi sueño cantado Y te amo a ti, solamente a ti, como el sol al amanecer Como el ajo que calma mi sed, te amo yo a ti Te amo a ti Quiero olvidar los recuerdos de ayer y volver a empezar Tengo ya mi razón de vivir y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser, confundirme en tus días Respirar de tu aire y saber que eres mi sueño cantado Y te amo a ti, solamente a ti, como el sol al amanecer Como el ajo que calma mi sed, te amo yo a ti Te amo a ti ¡Vamos! 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 Dijiste que me querías pero no es verdad Siempre jugaste conmigo y aun te surte a amar Vivo pensando olvidarte y no lo consigo Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma Mujuspa, mujuspa y miljeta, oriente china Mujuspa, mujuspa y miljeta, sacer pariuan kipuni Sacer pariuan kipuni Dijiste que me querías pero no es verdad Siempre jugaste conmigo y aun te surte a amar Vivo pensando olvidarte y no lo consigo Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma Mujuspa, mujuspa y miljeta, oriente china Mujuspa, mujuspa y miljeta, sacer pariuan kipuni Sacer pariuan kipuni Sacer pariuan kipuni Luc patiuan kipuni Lexa Cruza Zu Glo I Lo 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 La 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 El aplauso, el aplauso fortísimo Para todos ustedes A ver vamos a seguir convocando Al residiente Al nuevo flamante Residiente por supuesto Claro que si Eso Ahora si La morenada Para todos nuestros hermanos Para todos nuestros amigos ¡Esta moralita! 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 Tú eres mi amor La joya más hermosa eres tú mi amor Tú eres mi amor y de nadie más La joya más hermosa eres tú mi amor La prenda más querida El bracito de mi vida, la alegría de mi corazón La prenda más querida eres tú mi amor El bracito de mi vida, la alegría de mi corazón A tu lado mi amor Si soy feliz te lo debo a ti A tu lado mi amor valgo mucho Si soy feliz te lo debo a ti Ese pasito de lujo Es a mis amigos de Santiago Con mucho cariño Eso es... ¡Sí! ¡Fuerza, marano! ¡Viva la fiesta! Tú eres mi amor La joya más hermosa eres tú mi amor Tú eres mi amor y de nadie más La joya más hermosa eres tú mi amor La prenda más querida eres tú mi amor Piedacito de mi vida, alegría de mi corazón La prenda más querida eres tú mi amor Piedacito de mi vida, alegría de mi corazón A tu lado mi amor valgo mucho Si soy feliz te lo debo a ti A tu lado mi amor valgo mucho Si soy feliz te lo debo a ti ¡Esa Moreno! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! 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 ¡Eso pasito! ¡Eso! 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 Saludos para mi gran amor, para mi ya, Juanes de Ahogados, Virginia, mi her quien es María. ¿Está bien? 지고ario, dice... ¡Eso! ¡Eso! A escondida nos vemos! A escondida nos amamos. Lo nuestro es imposible, es un amor prohibido ¡Eso! ¡Eso! A escondida nos vemos, a escondida nos amamos Lo nuestro es imposible, es un amor prohibido Ante los ojos de Dios, esto es pecado Ante la gente un delito, mi corazón no entiende Ante los ojos de Dios, esto es pecado Ante la gente un delito, mi corazón no entiende Suena Mi grado de esta voz, queda para ti Mi corazón no entiende ¿Qué hago con este amor, queda para ti? La solución que ofrece Mi corazón, fuerza, Guiñaya E iluminación, la industria El convenio Alfredo Eeeh, Saborellano Forza Fui, 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 fui Grupo Que vivan los prestés Siempre con depoción, feliz depoción a la mamita Santa Rosa de Lima Para un poquito con cariño Si me voy antes de ti Si me voy sin tiempo por ti Si me voy sin tiempo por ti Te esperaré en la eternidad No vas a llorar, no vas a llorar por ti No vas a sufrir por ti Viviré en tu sentimiento y en tu corazón No vas a llorar, no vas a sufrir por ti Viviré en tu sentimiento y en tu corazón Mientras tanto amor Bailaremos morenada Y con gritos gritaremos Que viva morenada Mientras tanto amor Bailaremos morenada Y con gritos gritaremos Que viva bonuguito Y las palmas arriba que suene Matracas arriba Eso, eso Suena Huñaya Para ti Muchas gracias Saludos muchachos Hernando Ángel Maestros Ahora sí, muchas gracias Por dejarme desestresar Te quiero mucho papi Muchas gracias Gracias por la visita Mi hermano Nino Eso Fuerza morado Fue, fue, fue ¿Quién te ha dicho ¿Quién te ha dicho Que el amar no te hace sincredir? Eso, 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 eso Fuerza moneda Fuerza moneda Cantamos todos ¿Quién te ha dicho Que el amar no te hace sincredir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Le entregué mi corazón Me han pagado con traición ¿Quién te ha dicho Que el amar no te hace sincredir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Le entregué mi corazón Me han pagado con traición Yo todo te lo di Mi alma y mi corazón Me has tratado como alugo Que mal te he hecho yo Yo todo te lo di Mi alma y mi corazón Me has tratado como al nino Que mal te he hecho yo No se trata de humillar Tampoco de lastimar Si en tus brazos encontré Todo ese dolor que ha alcanzado No se trata de humillar Tampoco de lastimar Si en tus brazos encontré Todo ese dolor que ha alcanzado ¡Dice! Ese pasito de lujo Ese pasito de Moreno ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sanegrita! ¡Esa, mi linda gente! ¡Vamos a cantar todos! ¿Quién te ha dicho que el amar no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Me entregué mi corazón, me ha pagado con traición ¿Quién te ha dicho que el amar no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Me entregué mi corazón, me ha pagado con traición Yo todo te lo di, mi alma y mi corazón Me has tratado como un peso que mal te he hecho yo Yo todo te lo di, mi alma y mi corazón Me has tratado como un peso que mal te he hecho yo No se trata de humillar, tampoco de lastimar En tus brazos encontré con ese dolor que trajo a dos No se trata de humillar, tampoco de lastimar En tus brazos encontré con ese dolor que trajo a dos Por nuestros hijos, por nuestra familia Chicas, chicata, nos toca, vidita ¡Cantamos! 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 Me pides divorcio, pero no te lo voy a dar Quieres dejarme en la calle, solo y sin amor Chica, chica, tan nos toca, por bien de los dos Me pides divorcio, pero no te lo voy a dar Quieres dejarme en la calle, solo y sin amor Chica, chica, tan nos toca, por bien de los dos ¿Acaso no sabes qué es perder? Todo he conseguido con amor Duele perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy ¿Acaso no sabes qué es perder? Todo he conseguido con amor Duele perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy ¡Eso, bolonita! ¡Ese pasito de lujo, Santiago! ¡Eso! ¡Eso, Santiago! ¡Eso! Dame tu mano, jamás te dejaré, te lo juro, amor mío Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío, nada podrá, nada impedirá Ni la muerte, amor, ni la muerte, amor, no separará Nunca, jamás, si partes tú O par, tu alma es allá Aún sin corazón, yo te puedo amar Lejos del sol Diez años bailando a tu lado La madre cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra, aquí en la tierra, con mi corazón En la otra vida, con mi alma, amor Si muero primero Y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida, tú Hasta que me crezcan, mi alma, corazón ¡Eso! ¡Esa, marina! ¡Eso! Deportivo Santiago, por supuesto ¡Esa, marina! 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 Dame tu mano, jamás te dejaré, te lo juro, amor mío Siempre afrontamos, siempre afrontamos, lo que la vida nos puso al frente, amor mío Nada podrá, nada impedirá, ni la muerte, amor, no separará, nunca, jamás Si partes tú, comparto al más allá, aún sin corazón, yo te puedo amar, lejos del sol Diez años bailando a tu lado, te amaré cumpliendo mi promesión Aquí en la tierra con mi corazón, en la otra vida con mi alma, amor Si muero primero, me esperaré, y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida tú, hasta que me quesca mi alma, corazón, dice Ay, 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 te amo, mi amor Aquí en la tierra con mi corazón, en la otra vida con mi alma, amor El aplauso fuerte, fortísimo, pa' toda mi linda gente Pa' nuestros amigos, de esta bonita zona, de la urbanización Loza Seguimos, seguimos compartiendo, gracias a nuestro amigo, Don Hugo Mamani Y su querida esposa, Doña Emiliana Torres Con mucho cariño para todos ustedes Mil disculpas a los queridos vecinos Esta noche lamentablemente no van a poder dormir Mañana pueden dormir todo el día, no hay problema Pero bueno